Bueno, mi nombre es Ivair Santos, yo soy el director comercial de Optima y bueno, aquí estamos en México, en la feria ExpoPAC en Guadalajara. Tenemos este año el gusto de traer aquí en la feria esta máquina que aquí está, que es una máquina, una FM1, que es una llenadora que utilizamos para productos como cosméticos, haciendo líquidos, shampoo, condicionador y otros productos que son similares a este. Bueno, es una máquina utilizada en una velocidad que puede ser hasta 90 frascos por minuto. Utilizamos sistemas aquí de bombas que pueden ser bombas de pistón controladas con un sistema de válvula de cut off o puede ser rotativo, donde garantizamos ahí una precisión en el dosificado de hasta un 0,5%. Y es una máquina que está hecha en Brasil y la estamos promocionando por toda la parte del mundo. Y bueno, aquí va a estar esta máquina en la Ciudad de México, donde tenemos nuestra sucursal, ya desde el 2001. Y para todos los clientes que quieran hacer algún tipo de prueba con este modelo de máquina, ahí estamos disponibles. Que sea en México o que sea allá en Brasil, donde estamos fabricando la máquina, podemos entonces ahí hacer una junta con ustedes y tener la máquina disponible para hacer sus pruebas. Muchas gracias y bueno, cualquier cosa, métanse en la página de internet que es www.optima-packaging.com ¡Suscríbete al canal!